De gira por la zona citrícola, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz realizó ayer la entrega de cinco puentes vehiculares, implementos para el campo y apoyos en materia de educación, empleo y deporte en beneficio de los habitantes de General Terán. General Terán, como podemos ver empezamos por este lado, tenemos aquí la reconstrucción del puente del río Pilón, camino al llano Macuya con una inversión superior a los 22 millones de pesos, la construcción del puente del camino Las Brisas Santa Engracia con una inversión superior a los 21 millones de pesos, la construcción del puente y accesos en el camino La Granja con una inversión superior a los 33 millones de pesos y la construcción del puente del camino Santana Nuevo, donde tenemos una inversión superior a los 22 millones de pesos, la construcción del camino El Carrizo La Unión, también con una inversión superior a los 30 millones de pesos, si gusta podemos ver las imágenes, las gráficas, es el antes y el después de lo que teníamos.